Buenos días, vamos a comer, porque he estado toda la mañana haciendo cosas, enviando unos presupuestos y tal, corrigiendo algunas facturas, que me han escrito diciendo que había alguna cosa que no paraba bien, y ahora en un ratito nos vamos a ir a casa de Juan Carlos, que vamos a grabar hoy la review, 4 reviews, aunque no todas las pruebas de campo las vamos a grabar hoy, y pues voy a comer lo que comí ayer, porque estaba ya hecho y salió un montón. Un montón de risotto, así que venga, comemos, que ya he sacado el auto, y nos vamos. Bueno, me he duchado y estoy cogiéndolo todo, y es una locura, porque tengo que llevar una cantidad de cosas, os voy a dejar aquí un segundo. No sé dónde está la caja de luz, imagino que estará en el coche la última vez. Así que llevo cámara, softbox, flash, todos los tres topadas reviews, camisetas, la cámara, el micro para el iPhone, para grabar el audio de la prueba. Y no sé cómo me lo monto. Quiero ver el iPhone último, coño. Aquí está. Y una horquilla, que la horquilla es para enganchar los cascos del iPhone. Es de esta forma más fácil. Y más pronto, me la engancho por aquí. Para no perderla. Pues bueno, cojamos todos y venga, nos vamos. Pero además tengo que ir antes, antes de ir a casa de Juan Carlos, tengo que pasar por una finca, que es un panche casa, el colega de la tía del rodilla. Así que le tengo que dejar unas cosas para que ponga un fotocall. Luego le voy a dejar un pie, un soporte de fondo en el estudio, para que pueda colgarlo de ahí. Así que venga, vámonos para allá. Me he olvidado de vosotros, llevo un rato en casa de Juan Carlos, estamos grabando. Os dejo por aquí. Es que he llegado súper tarde y al final no he ido a dejar a Juan eso que le iba a dejar. Así que luego, a la que vuelva, se lo acerco por casa, ahí en Madrid. Y hemos tardado un poco en arrancar, nos ha costado un poco, pero una vez que hemos cogido el ritmo, oye, están aquí todos los guiones de todas las reviews, y no llevamos más ritmo. Así que vamos a grabar el último, hacemos un break, y a ver si empezamos con la prueba de los disparadores. Fruta, a ver, el problema de la fruta es que no hay fruta buena. No, últimamente toda la fruta está verde, tío. Y cuando está, y te la puedes comer, 10 minutos. Es la línea roja, hoy en día, de la fruta de 10 minutos. Entre el que está verde y está pasado, son 10 minutos. Y con el calor que hace, o más, o más, o más, o más. No, voy a abrir. Caja aquí. No, no. Caja. Caja aquí. Ahora quiere la verdad, no hay que contaminar mucho, eh. Caja. 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 Bueno, ya estoy casi llegando a casa, ya le he dejado a Juan eso y me estoy salteando la dieta un poco, no lo voy a dejar ahí. Si esta del colesterol, del colesterol, si esta del colesterol, si esta del colesterol, si esta del colesterol. Si esta del colesterol. Lo voy. Si esta del colesterol. Si esta del colesterol. Son las tres. Así que me voy a poner a hacer la foto del día, abrame los dientes y me voy a la cama. Hoy ha sido un día largo y mañana a ver si guardo todo el día para terminar de editar una mola. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy. Ya sabéis, aquí abajo, si os ha gustado podéis dejar un like y en la esquina inferior derecha suscribiros. Venga, hasta mañana. Chau. 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 Chau.